Inderva, pura energía, puro deporte Durante dos días y con la presencia de cuatro departamentos y un centenar de deportistas se cumplieron las pruebas de atletismo del Zonal Nacional Regional de los Juegos Intercolegiados Superate con el Deporte 2015 Pues inicialmente darle el aval a la pista ya que la gente vibró en la pista dio sus mejores resultados y agradecer al alcalde y al director de Inderva por la atención que tuvieron con su equipo de trabajo, la Policía Nacional por el apoyo que le dieron y a los entrenadores que conocieron Barranca y sintieron el calor lo cual fue también un poco abrazador para los jóvenes y para poder llegar a sus mejores marcas, la pista está muy buena para marcas El lugar propicio para estas actividades deportivas fue la nueva pista del atletismo del Estadio de Barranca Bermeja El Zonal Nacional fue respaldado por el Instituto Deporte y Recreación de Barranca Bermeja, Inderva Muy contentos y muy orgullosos de haber estrenado esta pista de manera oficial ya lo habíamos hecho con las escuelas de formación, con el profesor Cazañas pero esto marca parte en dos en la historia del atletismo en Barranca Bermeja porque se abre la puerta de lo que tiene que ser, tiene que ser la masificación del deporte base en nuestra ciudad un deporte que tiene historia, que tiene nombres, que tiene héroes y que ha sido una constante en todas estas décadas para que salgan figuras rotulantes lo que vamos a ver a partir de este momento es el nacimiento de nuevas figuras que van a engrosar muy seguramente las diferentes delegaciones de Santander Los resultados de esta ajusta siguen siendo positivas para el departamento pero en especial para Barranca Bermeja en materia deportiva Bueno, gracias a Dios es un sueño logrado aquí con nuestros atletas de Barranca que siempre nos ha tocado ir a otras ciudades y gracias al Inderva, al director de Inderva por gestionar este zonal nacional pues hemos logrado buenos cupos como siempre de Barranca Bermeja poniéndose al frente del atletismo en Santander ¿Cuántos deportistas clasificados por Barranca Bermeja a la fase nacional? Barranca Bermeja convocó nueve deportistas al zonal nacional de los cuales de los nueve deportistas ya llevamos cinco cupos al nacional dos cupos en competencia, tres cupos directos por prueba entonces el objetivo es bien importante y claro al objetivo que hemos trazado en estas competencias Las competencias se cumplieron el día sábado a doble jornada y el día domingo terminando a mediodía Inderva, pura energía, puro deporte